Bien, buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de estudios sociales. Antes de comenzar a revisar el texto, vamos a escribir la actividad en el cuaderno. Saque su cuadernito, por favor, saque su cuadernito de estudios sociales. Y vamos a poner en la fecha de hoy. Listo. El 1 de mayo del 2020. Ponga, por favor, la fecha. Estoy observando quién trabaja y quién no trabaja. Daniel, ya escribió la fecha de vida. ¿Qué más? Sí, escriba, por favor, la fecha de hoy. Muy bien. Eso, es muy bien. Aquí nos gusta ver que trabajen, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Y aquí, la actividad que nosotros vamos a realizar es la actividad 4, ¿sí? Ponga, por favor, actividad 4. Una actividad 4 de la página 111, ¿ya? Una actividad 4 de la página 111, ¿ya? La actividad que vamos a desarrollar en el cuaderno. El resto lo vamos a trabajar en el texto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a realizar en la actividad 4? En la actividad 4 le pide realizar un collage. Sin embargo, usted puede dibujar o pegar, ¿sí? Para dibujar o pegar lo que se le solicite. Nosotros ya lo vamos a revisar en el texto. Terminó Nico. Nicolás, ¿términa C? Sí. Camina, ¿términa C? Camina. Trabaja en tu cuadernito, Camila. Solamente vamos a copiar la actividad nada más. Y después la desarrolla, ¿sí? Vamos Camila. Listo. Le voy a trabajar, por favor. Le voy a dar un minutito y terminamos, ¿sí? Camila, ponga por favor aquí las 4 de la página 111, ¿ya? El cuaderno, Camila. Bien, pulgares de arriba los que ya terminaron, ¿sí? Pulgares de arriba, pulgares de arriba, pulgares de arriba. Muy bien. Bien, ah, muy bien, perfecto. Recuerde, por favor, que si no lo terminó, usted puede volver a revisar el video en el YouTube, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Muy bien. Perfecto. Y vamos ahora a trabajar en el texto. Su texto, por favor, y lo va a abrir en la página 110. 110, por favor, ¿ya? Muy bien. Listo. Vamos a revisar lo del texto y usted va a ir resaltando o subrayando. Si tiene resaltador, por favor, trabaja con resaltador y no únicamente con lápiz, ¿sí? Perfecto, quiero que me vaya, que me levaste la manito. ¿Quién quiere decirme qué es para usted ser ecuatoriano? ¿Qué significa para usted ser ecuatoriano? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Qué es para usted ser ecuatoriano? A ver, Rebe, dime. Nacer en el Ecuador. Muy bien, gracias. Muy bien, Rebe. ¿Alguien más? A ver, Luis, dígame. Compartir las tradiciones del Ecuador. Perfecto, mire, Luis no es nacido aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero para él ser ecuatoriano es compartir las tradiciones que tenemos aquí en el Ecuador. Muy bien, Luis. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que me diga qué es para usted ser ecuatoriano? ¿No? Bueno, les voy a pedir que ahora participen. Ayer no muchos quisieron participar. Ahora van a estar súper atentos, ¿ya? Vamos ahora sí a ir resaltando Ecuador Diverso. Ese es nuestro tema de hoy. En el Ecuador habitan nacionalidades y pueblos con distintas tradiciones. Nosotros vamos a leer, por favor, cuáles son las nacionalidades, pueblos y las tradiciones, ¿ya? A ver, José Esteban, ayúdame con la lectura, por favor. Amar a nuestro pueblo. Ah, ya, perfecto, muy bien. Ese es el ecuatoriano, muy bien. Bien, José, ayúdame a leer, por favor, ¿ya? ¿Dónde, profe? Aquí es donde le estoy resaltando, por favor. Indígenas, afroecuatorianos, mestizos, blancos y extranjeros. Cada persona aporta con su conocimiento, su trabajo y sus valores para hacer del Ecuador un país mejor. A continuación, algunos ejemplos. Muy bien, nosotros vamos a ir resaltando. Gracias, José Esteban, ¿sí? Que indígenas, afroecuatorianos, mestizos, extranjeros, cada persona aporta con su conocimiento, con su trabajo y sus valores para hacer del Ecuador un país mejor, ¿no? Qué bonito ver que en el Ecuador se compartan las tradiciones, como dice Luis. Y no es necesario haber nacido en el Ecuador para sentir lo suyo, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer algunos ejemplos. A ver, quiero ver manitos levantadas, por favor, si ya terminó de resaltar su texto, para que me ayude con la lectura. José Lincoln, ayúdeme, por favor, con la lectura, ¿ya? Diga algo, José, porque ayer no valía el micrófono. José, no le podemos escuchar, parece que sigue fallando el micrófono de José. Revísale, mi vida, por favor, revísale para ver qué ha pasado, ¿ya? Revísale, por favor. Muy bien, a ver, por aquí hay una manita levantada. Daniela Alcocer, ¿quién me ha ido leyendo? Ayúdeme, por favor, Daniela Alcocer. Me va a ayudar a leer en la educación indígena. Tránsito a Maguaña de Pez, de Pezyo, de Pezillo. Yo le voy a leer más bien de aquí del cuaderno, si no alcanzo a ver. Cayambe fue la precursora para que los niños indígenas aprendieran en la escuela en su propio idioma, el quichu. Perfecto, gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Tránsito a Maguaña dice que fue una de las precursoras, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que ella impulsó a la educación indígena que aprendan los niños en su propio idioma, que es el quichu, ¿no es cierto? Que es el quichu. Bien, vamos a ver en cuanto a la artesanía. Veamos quién estuvo atento, vamos a ver quién me quiere ayudar. Mi familia. Bien, vamos a ver, en cuanto a la artesanía, ¿qué nos dice? Los artesanos sure de la Amazonas elaboran objetos con semillas para venderlos en las ferias. Sus artesanías, collares y bolsas tienen motivos de animales de la selva. Con su trabajo mejoran la economía de su parroquia. Perfecto, muy bien. Perfecto, gracias, Tiffany. ¿Me ayuda, por favor? Levanta la manito. Damaris, ayúdame, Damaris. A ver, muy bien, Damaris. Me gusta, te gusta participar también bastante. A ver, ayúdame, por favor, a leer en los desastres. Cuentamos con bomberos y rescatistas del país y extranjeros. Extranjeros, muy bien. Y colaborar en las emergencias. Su trabajo es salvar vidas en cualquier desastre natural. Perfecto, muchísimas gracias, Damaris. Muy bien, ¿no es cierto? Ahora que en los desastres nosotros contamos con bomberos y rescatistas del país, aquí del Ecuador, ¿no es cierto? Pero también tienen rescatistas de extranjeros. Es decir, de muchos otros países no vienen a colaborar en lo que son emergentes, ¿no es cierto? Uno de los ejemplos fue el terremoto del 26 de abril. ¿No es cierto? Una tragedia terrible de las más grandes que ya ha acontecido aquí en nuestro país, ¿sí? Bien, si usted ya terminó de rescatar, quiero ver pulgares de arriba. Pulgares de arriba, si ya terminó de rescatar o de subrayar, ¿ya? Perfecto, pulgares de arriba, muy bien. Ahora nosotros vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a ver un reportaje, un reportaje que nos presente el texto, ¿ya? Véanlo por aquí, un reportaje que nos presente el texto, ¿sí? Listo. Permítame, voy a borrarle la pizarrita para que no nos afecte la visión. ¿Sí? Ya. Entonces, usted me va a ayudar, ¿listo? ¿Quién está atento para la lectura? Que no haya participado, pero a ver más de ley, ayúdame por favor, ¿ya? A ver más de ley, ayúdame por favor, el título de este reportaje, ¿ya? No te escuchamos, no a ver, le parece que hay algún problema en el micrófono. 341 rescatistas internacionales han llegado al país. Muy bien, muy bien, 941 rescatistas, ¿no es cierto? Han venido a colaborar, miren, me va a ayudar por favor, gracias, madre ley. Por acá, está otra manito levantada, dándole la luz. Ayúdeme por favor. Antonio. Listo, Antonio, ayúdeme con la lectura, ¿ya? Tras el terremoto del Salvador... 16 de abril, 20... 20... 20... 20 países... 20 países... va... y... no, no logras ver bien, Antoni. No, te importa. Sí. No logras ver bien, está preguntando. No. Ya, mi vida, tranquilo, ya porque el texto está pequeñito. Ya les voy a dar lectura porque de pronto algunos chicos no alcanzan a ver ya. Desde remoto se echó a los 16 de abril, 20 países han enviado equipos a Ecuador para colaborar con las tareas de rescate. Entre la ayuda internacional también han llegado donaciones monetarias y dinero y material de trabajo. La Cancillería publicó hoy martes 19 de abril del 2016 la cifra oficial de estos grupos internacionales que han llegado son 941 rescatistas, bomberos, médicos y especialistas. Ellos se sumaron a las brigadas nacionales. La prioridad del gobierno era rescatar a los supervivientes y recuperar cuerpos de fallecidos. También la subsistencia de las familias afectadas. Como explicó el Canciller Yulaume Long, esta mañana toda la ayuda monetaria se canaliza a través del Ministerio de Finanzas. La de Grupos de Especialistas está a cargo de la Secretaría de Ejección de Riesgos y la de Insumos y Víveres a través del Ministerio de Instrucción Económica y Sistema. Miren, aquí está el número de rescatistas por países. De Argentina han venido 5, de Bolivia 51, de Chile 10, de Colombia 153, de Cuba 54. Y así nos han mencionado absolutamente todos los países que nos colaboraron. ¿Alguien de ustedes puede recordar ese acontecimiento del 16 de abril? Levanten la manito si alguien puede recordar. ¿Qué recuerdan del acontecimiento? A ver, Damaris, ¿qué recuerdan del acontecimiento? Se derrumbó todo y los salvavistas y vinieron a salvar las vidas para ayudar. Perfecto, muy bien. Mire, sí fue algo terrible, ¿no? Fue un evento desastroso. Vamos ahora a realizar las actividades que nos proponen en la siguiente página del libro. Pase a la página 111, por favor. Muy bien, vamos a observar. ¿Qué nos dice? ¿Por qué es importante que los niños indígenas se sientan orgullosos de su cultura? ¿Conoces alguna palabra en alguna lengua indígena que se habla en el Ecuador? Recuerde que nosotros lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Conoce usted en qué lengua indígena se habla aquí en el Ecuador? A ver, levanten la manito. Anthony, despierta y divina. Vamos a ver. Pero ahora está... David, a ver, dígame. Es que la... Dime, no te escucho bien. No me entienden bien lo que dijo. Ya. ¿Qué lengua indígena se habla aquí en el Ecuador? A ver, Daniela, dígame. Dígame. Guagua. Ah, ya. Rupo. Daniela, ¿en qué lengua indígena me está hablando Daniela? A ver. Daniel. Quichua. Ya, mi vida. Dígame, no me hacía miedo. En quichua, ¿no es cierto? Muy bien esas palabras de Daniel. Ya sabe Daniela hablar en quichua. A ver. Ah, mi hermano. Bien. Ah, revista. Acuérdalo. Claro, nosotros habíamos visto unas palabras de un quichua antes de que se presentara esta eventualidad. Muy bien, me gusta ver que sí están atentos. Perfecto. ¿Por qué será importante que los niños indígenas se sientan orgullosos de su cultura? ¿Quién me dice? ¿Por qué será importante que los niños indígenas se sientan orgullosos de su cultura? ¿Quién me dice? A ver. A ver, Luis, dígame. Porque tu cultura ha vivido tantos años y ha pasado en termos del 2016 y todo eso. Por eso debe explicar algunos estudios de su cultura. Muy bien, gracias. Porque es una cultura de muchísimos años, ¿no es cierto? Es más, es una cultura nativa del Ecuador. Muy bien. Y aquí, bueno, ya nos dieron algunas palabritas nuestro amigo Daniel, nuestro amigo José. Muy bien. Vamos a anotar, vamos a anotar algunas palabritas. Vamos a anotar algunas palabritas de un quichua, ¿ya? Usted lo va a hacer igual en su cuadernito. Por ahí nuestro, nuestro amigo Daniel decía guagua, ¿no es cierto? Guagua, ¿cuál otra pregunta? Perdón, ¿cuál otra palabrita? Pacha. ¿Alguien más que me quiera decir una palabrita en quichua? A ver, Magali. Magali, ¿tú sabes alguna palabra en quichua? A ver, dime, ¿cuál sabes? Asco. Asco. Asco, muy bien. ¿Qué es asco? Perro. Muy bien. Gracias, Magali. ¿Otra palabra sabes? Sí. ¿Sabes? Gato. ¿Cómo se dice gato? Lisi. Lisi, muy bien. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Muy bien, Magali. Gracias. A ver, Saray, dígame. Ustedes igual van escribiendo en su cuadernito, ¿no? Taita. Taita. ¿Qué será Taita? A ver, Saray. Papá. ¿Vale? Papá. Perfecto, mi vida. Muy bien. Gracias, Sarita. A ver, ¿quién más me queda aquí? A ver, Luis, dígame. Dígame, Luis. Ipunya. ¿Perdón? Ipunya. Adipunya. Adipunya. Adipunya, muy bien. Adipunya. ¿Qué será Adipunya? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muy bien. Ahora, quiero ver que ustedes escriben su cuadernito, en su librito, por favor. Dígame, Mati. Adipunya. Adipunya, el micrófono, mi vida, por favor. Eso. Yaku, agua. Yaku, muy bien. ¿Alguien ha ido al Yaku? ¿Al Museo del Agua? Yaku, muy bien. Bueno, ya que pase todo esto, le voy a invitar a que vayan. A ver, amigos, dígame. Adipunya. Daniel, Morales, dígame. Adituta. Adituta. ¿Qué quiere decir Adituta? Buenas noches. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos anotando en el librito, por favor, ¿ya? Ahora, vamos a la actividad número dos. Juliana, por favor, ayúdenme a leer la actividad número dos. ¿Quién nos pide, ya? Entonces, algún extraño quiero que realice un trabajo que beneficia el Ecuador. Escribe tres oraciones sobre su labor y enlista sus cualidades. Muy bien, usted, en este momento, por favor, se va a levantar un ratito y va a dirigirse donde sus papitos, donde los abuelitos, donde la persona adulta que usted le va a preguntar si conoce algún extranjero que realice trabajos en beneficio aquí del Ecuador. Y le pregunta quién es y qué es lo que hace, ya. Pero tiene 30 segundos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Va y pregunta a los papitos si conocen a alguna persona extranjera que brinde su ayuda aquí en el Ecuador. Le quedan 20 segundos, chicos. 20 segundos. 10 segunditos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos a esperar que lleguen, ¿ya? A ver, José. Muy bien. Perfecto. A ver, me va a ayudar. José, se va a estar por ahí levantando mi mamito. Rebeca también. A ver, Rebeca, dígame. Existen en muchos países. Madre, perdón. Sí existen los extranjeros en muchos países. Claro, pero yo les había pedido que consulte si conoce algún extranjero que realice ayuda aquí en el Ecuador. Dígame, José Teo. La Universidad de las Américas. Ya, pero no quisieran el nombre de una persona que brinde ayuda aquí al Ecuador. A ver, Daniel Alcocer, dígame. El único extranjero que yo conocí era el padre Cadarolo. Ah, el padre Cadarolo, muy bien. ¿Y de dónde era el padre Cadarolo? De la Fundación Canto a la Vida. Guau, muy bien, mire. Vamos a poner aquí, ¿ya? Gracias, Daniel, muy amable. Ya te voy a preguntar, ¿ya? A ver, Liz, dígame. Mi papá. Ya, ¿qué hace tu papita? A ver, cuéntame. Activa el micrófono, Liz. Eso. Actívalo, actívalo. Ahí. Listo. Mi papá trabaja en Movistar. Ya, bueno, muy bien, bien. Reconocido, ¿no es cierto? Muy bien. Pero yo quisiera saber de una persona extranjera que realice un trabajo que beneficie a todo el Ecuador, ¿ya? A todo el país. Claro que es muy importante la labor que realiza tu papito. Pero, si quieres algo más altruista, quiero decir que ayude a los demás. Sí. Vamos a ver, alguien, 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 les voy a dejar de tareita. Y la última actividad, la número tres. Vamos, dice, conversa con tus compañeros. Yo tuve un mensaje a los rescatistas que apoyaron a las ciudades de la costa por el terremoto, ¿ya? Bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Qué le diría a usted a aquellos bomberos, a aquellos rescatistas que ayudaron en el terrible terremoto que hubo en el 2016? Juanito, ¿qué le dirías? A ver. Ya, es muy importante, ¿no es cierto? A él le diría que muchas gracias porque le ha ayudado. ¿Qué más le diría a usted? Está jugando a todos personas. Bueno, Juanito, muy bien. Ya, bueno, Juanito, gracias, mi vida, muy bien. A ver, Saray, dígame. Tire el micrófono, Sarita. Eso, dígame. Gracias, Azules. ¿Perdón? Cascos Azules. ¿Y quiénes eran los Cascos Azules? El hermano. ¿Dónde? Enfermero. Enfermero. Ya, pero ¿qué les dirías? A ver, ¿qué les dirías tú? En agradecimiento, ¿qué les dirías? Que les agradezco. Ya, muy bien. En ayudar. Eso, pero Juanito, ya les había dado las gracias por haber intervenido, por ayudarnos. Muy bien, Sarita, muy bien. A ver, ¿quién más quiere colaborar? Dígame, dígame, Luis. Les diría que, que, que gracias por ayudar a restaurar el país, gracias por, 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 por darnos suministros para, para sobrevivir mientras se está reconstruyendo el país. Gracias, muy bien. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Muchas gracias por ayudarnos. Reconstruir. Muy bien, chicos. Bien. La actividad que viene a continuación, ¿sí? Es la actividad número cuatro, en donde nos pide realizar un collage, ¿sí? Lo voy a mover un poco, dice, indaga sobre una actividad de los artesanos del Ecuador y elabora un collage con las imágenes de las artesanías que exportan, ¿sí? Muy bien. La actividad, por favor, la va a realizar, ¿sí? Y aquí, yo le voy a dar un ejemplo, pero usted puede realizar su propio ejemplo, ¿sí? Yo le voy a poner un pequeño ejemplo, ¿sí? De una persona que visitó a nuestro hermoso país hace muchos años. Listo, chicos, vamos a escribir en el cuadernito. Gracias. Gracias.